Es ideal para un cuarto de jóvenes, el motivo es fácil, es un paisaje con unos patitos y este velador tiene especialmente un calado donde nos muestra una pequeña luz así que es realmente bonito y simple, un trabajo especial para principiantes yo diría Bueno entonces para comenzar vamos a trabajar a dar la primer mano de pintura directamente sobre la madera en esta oportunidad nos dimos bastes, blancas, así que directamente comenzamos a trabajar Allí tenemos un pincel chato y vamos a trabajar con pinceladas parejas, cortas vamos a cubrir la primer mano de pintura de lo que representa en esta oportunidad, en este paso, un coche antiguo Entonces cuando cubrimos esta parte, usted como puede observar en esta muestra ya tenemos una mano de color sobre la superficie que representan los árboles Bueno, es allí donde voy a dar una segunda mano En esta oportunidad estamos trabajando con bases planas así que no vamos a tener mayor problema con matiz Entonces así estamos dando una segunda mano de pintura Allí con pinceladas parejas Así que en esta oportunidad no va a tener excusas y todo el mundo va a poder pintar este velador Vamos a ir a un segundo paso Yo quiero que usted aquí vea claramente como ya está más prolijo como ya lo podemos realizar pequeños toques ahora para terminarlos Por ejemplo, vamos a trabajar sobre otro árbol porque el matiz lo tenemos en el conjunto Un árbol, un verde más claro, otro un verde más oscuro Pero siempre estamos trabajando con bases planas Estas pinceladas básicas, así todo el mundo lo puede hacer Como cuando pintamos en la escuela, señora, así, así de fácil Bueno, por ejemplo, voy a retocar un árbol aquí más pequeño otro tono y allí, esas pinceladas parejas cortas que van a cubrir toda, toda la superficie de estos simples árboles Ahora vamos a ir a otro paso donde vamos a marcar un poquitito el volumen Porque si bien tenemos un trabajo que es fácil, pero el volumen es importante Y para ello, como pensamos en un trabajo que es muy fácil vamos a elegir esa técnica que ya conocemos, que siempre realizamos que es la técnica del pincel seco Un pincel que está gastado, toma muy poquita pintura Descargamos en el papel absorbente y allí vamos a comenzar a despegar cada sector de ramas en el árbol Por ejemplo, aquí, hay unos movimientos circulares van a despegar un sector del otro Vamos a ir a otro Aquí, por ejemplo, vamos a seguir despegando los árboles las ramas de los que cubren esta arboleda Allí, vamos a tomar otro poquito y vamos a seguir En esta oportunidad es un rojo óxido que elijo para realizar las sombras, para realizar el punto mayor Ahí Así, con movimientos giratorios Vamos a separar, por ejemplo la arboleda que tenemos en el sector que representa donde está ubicada la casita Allí Estos pequeños movimientos del pincel van a separar la arboleda Entonces buscamos ese efecto de distancia Aquí estoy marcando el punto de apoyo El pincel raspa, busca el matiz Busca neutralizar los colores pero de una forma muy, muy fácil Allí Todos esos movimientos del pincel para marcar algo que es muy importante en este paisaje tan simple que es el punto de apoyo Por ejemplo aquí, la sombra que va a dejar este auto Allí Entonces señora, para hacer un repaso del trabajo que tenemos hoy es un trabajo con bases planas Tres manos de bases planas y pequeños toques de matiz realizados con esta técnica que realmente es muy, muy fácil Así que todo el mundo lo va a poder hacer Allí Estoy marcando lo más importante Lo más importante que tenemos en esta oportunidad Vamos a ir a un tonito más oscuro Un tonito más oscuro donde vamos a marcar en el sector donde están los patitos Allí estamos marcando su punto de apoyo Estamos trabajando con el punto mayor de sombra Aquí Un poquitito aquí Allí Despegamos el horizonte donde está la casita y vamos marcando todos los sectores para despegar el pasto del sector que representa el camino en esta oportunidad Realmente señora es un trabajo muy, muy fácil pensado especialmente para usted para que pueda decorar el cuarto de sus hijos Allí Este trabajo también un detalle muy importante que tiene es una vez finalizado dos manos de barniz Siempre es muy importante respetar el tiempo de secado entre mano y mano ¿Viste María José? Hoy tenemos un trabajo muy fácil para que todo el mundo lo pueda hacer simples toquecitos simples toquecitos de pincel seco y vamos a realzar a marcar una pintura que es plana Buenísima o especialmente pensada Bárbaro me encanta una muy buena idea como vos bien decís fácil sí para que todo no pueda no hay excusas lo vamos a tener en cuenta